¿Por qué todos los políticos quieren a MIR? El ambiente electoral ya se siente cerca y no era secreto para nadie que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público tenía toda la intención de volverse candidato a la presidencia en el 2018. Lo que sí sorprendió a muchos fue el gran afecto y apoyo que recibió por parte de muchísimos políticos, sin importar de qué partido eran militantes. MIR ha estado con el dedo en el renglón por muchísimos años y aunque a algunos esa cara no sea relativamente nueva desde que comenzó el gobierno de Peña Nieto, la verdad es que no es así. José Antonio MIR no pertenece a ningún partido, sin embargo ha trabajado de la mano con todos ellos, al menos con todos los importantes. Durante el sexenio de Carlos Salinas estuvo dentro de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Con Ernesto Cedillo fue secretario adjunto del IPAF, el encargado de administrar la deuda del FOBAPROA y también estuvo al frente de la Comisión Nacional del Sistema de Horro para el Retiro. Pero el camino no acaba ahí. Pepe no solo estuvo trabajando con el PRI. Cuando el PAN entró en la lucha fue el director de Financiera Rural y del Banco Nacional de Crédito Rural durante el mandato de Vicente Fox. Con Calderón fue secretario de Energía. Y bueno, su historia con Peña ya todos la conocemos. Entre los últimos cinco presidentes de México no ha habido uno solo que no apoya a MIR. Y aunque Calderón no ha expresado su opinión respecto a la candidatura por obvias razones, es bien sabido que su círculo cercano lo aprueba. Así es como el exsecretario de Hacienda se convirtió en la carta fuerte de los hombres que han estado y están cerca del poder con lo surrealista y bizarro que esto pueda parecer a simple vista. Ahora que si hablamos sobre si la idea de apoyarlo es buena o mala, esa ya es otra historia.